Arg chart apreta atенииon al doble de que se le expalto el animal que te parta en este beat creando en cuenta en mi canal lo que pasa es que vos tu crías un animal pero, te vas en el clan y soy a your big readers que este puto le pone al final te voy a hacer ganan gordo y joda puta te voy a dejar sordo que encima te voy a mandar putun tio la chuta No te entiendo hermano que mis rimas pueden ser más brutas Y desde la cima te desculpo para que veas que esto se disfruta Lo que pasa mi hermano, que yo soy bien callejero Yo te gano, te tomo el gano y te demuestro que sos un pasero Vos te encantas de cobrar la plata, yo cobro este cinto Pero vos sos tu una rata mientras yo te lo devuelvo Resuelvo esto mientras vos sos un estorbo Te dice el martes, descarte, pero hoy yo te hago polvo Sabes que puedo hacerlo, hay doble bollón y te dispara Sabes que puedo hacerlo y lo hago con una bala Que paso, yo se que las yutras son mis tíos Pero no tengo culpa que me quiero, te llevan por negros croquis y cortador de cara Entonces sabes, sabes que lo hago así Por eso soy el MC que tiene la mira y es certera No es que voy a hacerlo de forma pacientera Polémicas de civiles, después de que los saquen de primera Así se matan esos tipos, así yo los explico Me vas a escupir hermano, con el doble peso yo te escupo Por eso es que allá lo digo, tu madre hoy está de luto Pero no importa, lo maté a su hijo por negro, por gilipo y por puto ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! Dale, dale ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Ajú! Oh las tierras, estas son las tierras ¡Ah! ¡Ah! Bienvenidos a mis tierras, uno incenerado Dándose a sus frutos Por eso es que lo hago hermano, yo no lo discuto No importa, después de todo esto Te mato así sin intelectos insectos Y después lo repercuto Sigo la escritura, lo hago sensatura Sabes que puedo hacerlo, soy el animal y soy loco con la oscura Por eso es que te mato, avispas de miniatura No podes conmigo hermano, sabes que duele más mi picadura Es así, yo hago así, sigo la texí Si no soy sentir, sabes que te mato, soy sola lombriz Relacuajo, anda tomando un atajo Porque en mi camino doble te voy a partir Así se hace, papá, así se hace esto Negro, sabes que yo soy short en el sexto Por eso es que te puedo matar Te enseño de rap, te enseño de las clicas, mi frío, mi condimenta Eso va para vos y tu tío que es mi disco Para que recomeguen su fracaso Para los negros, para los profugos, le tenés cagazo Eso es la verdad, yo soy el campeón Puto, te ponés vos cuando decís, me cagaron Qué cagón que sos La verdad no me digás que es puto Por favor mi hermano, yo te digo que lo disfruto Ey, este dice el uni, eres normal que me alcance Este es el uni, vuelan las lunas Ey, te enseñás buen avance Esperá, no era para tanto, pero ahora sí me flanco Lo que pasa a mí, hermano, que vos ya partís en llanto No sos un depredador, tampoco sos un ganador Sos un gordo, bigotudo y encima discriminador Aprende la tensión Yo tengo calma y tu alma va para mi colección Bueno, refrá, en la colección, pero no en mi colección ¿En qué mierda te querés convertir? Puto, esas zapatillas te hacen al puto que pueda asistir Por favor, a mí no me vengas a mentir Yo te digo, mi hermano, que en este minutante te voy a fingir Que eres un gustante, pero para nada ganá Ay, el ego que te ganó en para nada Para nada me servís acá No entendés, mi hermano, que enseguida en tu vida vos te ios para acá Saliste, veniste, que triste, te fuiste, comiste la secuencia y al toque, che perdiste Vos te decidiste, pero en confusión Mientras yo decidí seguir improvisación Entonces yo le digo, yo me manejo Lo que pasa, mi hermano, que es siempre un consejo Yo te digo, brother, que yo no tengo reflejo Digo puntería y diría que me te parto al pincho, pendejo Sabés que lo hago doble, sabés que no tengo neurona No me creo de mucho menos, escupo la corona Pero bueno, hermano, sabés que lo hago No es que tenga ego, es que cada día más confío en mi persona Por eso es que sigo, sabés que no va a retrasar Te voy a ganar a vos y a los negros de tu clan Me discrimino la batalla, eso es verdad Pero la gente de la calle, hermano, le doy un jugo y también un pan Esto es así, así se distingue Pero no importa, contragencís que vienen, yo no voy a hundirle Pero sabés que soy impredecible Predico, me decís lo que me acotás en una ronda libre Y así lo es, papá, acá se rapea Esto es la chica, no me batea ¿Y usted qué? Si parece una frea Pero no importa, son la negra con la mentalidad en fea Y me ves a mí, te ponés enfrente y te agarras diarrea No vayas corriendo al baño Una, dos, tres, dos, uno Replication No quise hacer esto, pero soy el cien por cien Tengo un level de alineé Contra vos no fracasé, perseveré Por eso es que mi mano alcé con el ancho triunfé Y sabés que, hermano, aunque me diga las cosas, yo sigo de pie Sigo perseverando, sigo escalando Vos sos guerrero, pero yo siempre escalé peldaño No importa que sea aboliñado en tu barrio Por negros prostitutos que los boliches bailan el caño Ya que sigo, querés yo estoy perdido Pero pierdo y rechivo, ya me cuelgo con sentido No vayas que puedo hacerlo, te mato por nal nacido Y después, hermano, te mato hasta el sucepto sentido Que sentiste que es el rap, que sos espiritual Te arranco tu dios, hermano, te arranco lo infernal No vayas que puedo hacerlo, no me importa, hablas como un carnal Pero estoy así en Argentina, no riego ni animad Cállate la boca, no pasa nada Hablas de caña donde te conocí, gorda entangada Decís hablar pavada, solamente venís sin decir cagada Escucharon bien el gordo, dijo que está lleno de consentismo Que el despate del pan, pero tu panza no me dice lo mismo No vayas a pura pova, no te den de hermano que me dice que te den de la angoza Esperá, te digo que en el certamen Dicen que partan de Dios, que Dios te bendiga Y él me dice amén Como es hermano, si sos cristiano, pero yo te gano Y por eso de esto no está en vano, y te revalo Dalo por lecho, pero yo me aprovecho Te descarto entre cuartos, si quiero te parto el pecho Todo es satisfecho, por eso yo te desecho Por otro lado, atorado, te dejo tirado en tu lecho ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa doble! ¡Aplausos!